Bienvenido a Ingeniando conmigo, el canal donde te mostramos soluciones a situaciones y problemas desde nuestra experiencia. En este primer video te mostraré cómo cambiar los espejos retrovisores de manuales a eléctrico en unos pocos pasos y de la manera más fácil posible. Este procedimiento aplica para la mayoría de Toyotas y otras marcas. Soy el Ingeniero Rojas y antes de iniciar con el video te comento que este canal ha nacido con la intención de ofrecer soluciones a problemas prácticos de la manera más fácil y económica posible. Por lo que si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ahora sí, vamos a ver el procedimiento. Lo primero que debemos hacer es verificar que el vehículo cuenta con las conexiones eléctricas de fábrica. Para este video utilicé un Toyota Matrix y en este vehículo el control de los retrovisores se ubica en este lugar, por lo que con la espátula de plástico procederé a verificar que el plug donde se conecta el controlador está presente. Y aquí lo encontré, el conector para el control eléctrico. Y si deseas hacer un doble cheque antes de comprar las piezas necesarias, puedes remover el panel de la puerta para verificar que también está el conector. Ya que hemos verificado que las conexiones están presentes, procederemos a comprar las partes necesarias. Empezando con ambos retrovisores eléctricos. El switch controlador con su cover. Y también, ambas cubiertas interiores de las unidades eléctricas. Para realizar el cambio, solo vamos a utilizar las siguientes herramientas. Un destornillador de estrella y un plano. Una espátula de plástico. Un trinquete o racheta, una extensión y un cubo o dardo de 10 milímetros. Un alicate y una pinza. En este paso, vamos a desmontar el retrovisor y el panel. Iniciaremos removiendo estos tres tornillos. Iniciaremos removiendo la cubierta del retrovisor para poder quitar las tres tuercas que lo sostienen. También, removeremos la cubierta de la puerta, jalándola desde abajo. En este vehículo, debemos remover esto, para poder extraer el panel. Como pueden ver, aquí tenemos la conexión en la puerta para el retrovisor eléctrico. Ahora removeremos las tres tuercas que sostienen el retrovisor. Reemplazamos el retrovisor manual con el eléctrico. Introduciendo primero el cable por el orificio, como se muestra. Ahora fijamos el retrovisor nuevo con las tres tuercas. Luego de haber fijado el retrovisor con las tres tuercas, procedemos a conectar el retrovisor al plug, y recolocamos la cubierta de plástico, como estaba antes. Ahora recolocamos la cubierta de la puerta, desde arriba hacia abajo, y colocando los tornillos correspondientes. También colocamos la cubierta del retrovisor eléctrico de este lado. Ahora solo resta hacer la instalación del lado contrario. Ya con ambos retrovisores debidamente instalados, procederemos a instalar el switch controlador. Para esto vamos a remover el dimmer, o controlador de intensidad para colocarlo con el nuevo control. Lo removeremos con cuidado, desde adentro hacia afuera, utilizando el destornillador plano, para luego colocarlo en el nuevo. Y así debe quedar. Conectamos ambos controladores y lo colocamos debidamente en su sitio. Y finalmente probamos que todo funcione perfectamente. Si te gustó el video, dale a me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos que subiremos. Ya que este canal no solo será en el área automotriz, sino también, en área de ingeniería, construcción, tecnología, educación y más. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.